Hola, mi nombre es Andy Torre, un gusto poder saludar y estar con ustedes nuevamente por mi canal. Hoy les vamos a hablar sobre el dolor, qué es y qué medicamento usar para calmar estos síntomas. El dolor es toda experiencia emocional y sensorial causada por el mismo dolor. Es decir, un arañón o un golpe que ustedes se den en el organismo, esto potencia esos síntomas en el cerebro, el cual te va a sentir el dolor. Los dolores se clasifican en dos tipos, dolor sintomático y dolor. Los dolores sintomáticos son aquellos diagnosticados con tratamiento y control del síntoma. Y el dolor en sí es la difícil valoración y las alteraciones emocionales. El dolor tiene 10 escala, del 0 al 10. El 0 es muy doloroso, el 2 se siente dolor, el 3 se siente un poco de dolor, el 4 se siente aún más dolor. Esa escala hacia la alza. El 5 se siente mucho dolor y cuando llega al 8 es un tremendo dolor, el cual se puede calmar solamente con opiáceo o con morfina. Los opiáceos, para que tengan una idea, son aquellos productos producidos por el opio, como el tramadol, el tramal y otros derivados del tramadol. Y la morfina es una droga muy potente, el cual es de uso clínico únicamente, no se encuentra en farmacia. Vamos a seguir con el tema del dolor, para que ustedes sepan cuál es la diferencia de cada tipo de dolor. Y tiene una escala, como le dije, del 0 al 10. Ya cuando se llega al nivel 8, 9 o 10, hay que salir corriendo para el médico, porque solamente se puede tratar con tramadol, que es un opiáceo, o con morfina, el cual no se vende en la farmacia. Además, hay dos tipos de medicamentos que se utilizan para el dolor, que son los analgésicos, el cual este se divide en aines. Los aines son medicamentos no esteroides, entre ellos está el quetorolaco, el quetoprofeno, el naproxeno, también está el ibuprofeno, también se encuentra dentro de ese medicamento el selecosí, que es igual al cerebro, también se encuentran la indometasina y otros medicamentos. Y los piáceos son aquellos que son derivados del opio, como la morfina y el tramadol. Además, lo antiinflamatorio esteroide, también conocido como corticoide, dentro de ello están la desametasona, la betametasona, hidrocortisona, perenisona, perenisolona y otros derivados. Y vienen en distinta clasificación. Por ejemplo, de uso oral tenemos la betametasona, la perenisona, la perenisolona, la perenisolona y la hidrocortisona. Y de uso tópico tenemos el clometasona, el de la declometasona y la budesonida, que también vienen para inhalar. Ya ustedes saben, mi gente, qué significa el dolor y cuáles son los medicamentos que hay que utilizar para calmarlo. Nos vemos en otra presentación más. Hasta luego.